¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de las próximas elecciones que se vienen en América Latina. Acabamos de salir de las elecciones intermedias en México y ya se vienen las presidenciales en Argentina en octubre, las presidenciales en Guatemala unas pocas semanas antes, las de gobernadores y alcaldes en Colombia en octubre, las legislativas en Venezuela importantísimas en diciembre y las presidenciales en Perú en abril del año próximo. Vamos a hablar con el expresidente de Perú y posible candidato presidencial Alejandro Toledo que está por viajar en estos días a Estados Unidos para presentar su nuevo libro La sociedad compartida y hablar de todos estos temas. Vamos a preguntarle sobre estas elecciones que se vienen y si se viene un cambio de ciclo, de ciclo político en América Latina o como acaba de pasar en México, van a seguir ganando los que están en el poder. Vamos a ver lo que nos dice y luego lo vamos a comentar con Daniel Kerner, jefe de analistas para América Latina del grupo Eurasia, del Eurasia Group en Washington, nos va a acompañar desde allí, desde Washington, y Tim Padgett, director para América Latina de la radio WLRN de Estados Unidos y editorialista del Miami Herald y ex jefe de corresponsales de la revista Time en América Latina. Bueno, empecemos con el expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre su libro y en general si ve con optimismo o con pesimismo lo que se viene en América Latina. Veamos lo que nos dijo. En términos de democracia, Andrés, yo creo que hemos hecho avances importantes en la región. Sin embargo, existen lunares preocupantes como el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Argentina y el caso de Nicaragua. Yo creo que las elecciones del 6 de diciembre son alentadoras, pero son elecciones legislativas. Y espero que el equivalente al jurado nacional de elecciones pueda actuar con independencia, sin ninguna trampa, y que permita una elección en donde se vea reflejado la voluntad de los venezolanos sobre la calidad de la democracia en Venezuela. El gobierno de Venezuela ha dicho que no va a permitir observadores internacionales de la Unión Europea ni de la OEA en las elecciones del 6 de diciembre, solo de la UNASUR, una organización que muchos opositores venezolanos ven como un chiste, ven como una organización totalmente afín al gobierno venezolano. En base a su experiencia, doctor Toledo, su experiencia como líder opositor durante el gobierno de Fujimori allí en Perú, en su país, ¿qué debería hacer la oposición en Venezuela? ¿Participar o no participar de un proceso electoral que ellos ven como injusto? Yo creo que tu pregunta es absolutamente clave, Andrés. Nuestra experiencia en el caso peruano, nos robaron la elección y nos pidieron que entremos a la segunda vuelta. Yo tomé la decisión de no participar en la segunda vuelta para no legitimar un proceso electoral que a priori ya era fraudulento. En el caso específico de Venezuela, si no permiten observadores de los Estados Unidos, de Europa, de otras partes, porque el tema UNASUR está cargado a la mano en favor del señor Maduro. Y entonces, cuidado, es una nota de advertencia, cuidado con caer en el juego de legitimar una elección que a priori puede ser amañada. Y eso solo lo pueden hacer los venezolanos, pero la pregunta clave es ¿por qué no permiten que observadores internacionales neutros de la Unión Europea y vienen de la Unión Europea de diferentes orientaciones políticas? O el NDI, o el Carter Center. Yo ahí tendría una nota muy fuerte de precaución. Andrés, quiero decirte algo como primicia. En septiembre, el Club de Madrid que alberga a 96 jefes de Estado democráticos se va a realizar en los Estados Unidos, en Minnesota. Y así como vemos, el Club de Madrid endorsó la carta que escribí yo, pero en realidad lo compartimos con el presidente Arias de Costa Rica, el presidente Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Ricardo Lagos de Chile, voy a pedir en esta asamblea anual de que 30 ex jefes de Estado democráticos puedan ir a Venezuela a constatar en el terreno la calidad de la democracia en Venezuela. Yo no sé si nos van a dejar entrar, pero creo que el mundo necesita hoy día no solo decir que la democracia es un sistema imperfecto, pero el mejor que tenemos, sino que tenemos que actuar. Y mi segundo punto, esos son 30 expresidentes. Mi segundo punto, Andrés, es que los jefes de Estado en la actualidad que están en ejercicio en América Latina, si no se pronuncian sobre este autoritarismo populista que viene practicando en Venezuela desde Chávez y ahora el señor Maduro, el silencio de estos jefes de Estado, la historia lo va a juzgar como parte de la complicidad de estos gobiernos autoritarios populistas. Entonces, ha llegado el momento de pronunciarse, y tercer punto, la OEA. Yo debo admitir que he estado muy preocupado con el rol de la OEA los últimos 10 años. Y espero que el nuevo secretario general tenga el soporte, el apoyo y el coraje para tomar decisiones, porque la Carta Democrática Interamericana le faculta a la OEA evaluar y actuar para mejorar la calidad de la democracia en la región. A ver, a ver, doctor Toledo, vamos por parte. Usted dice que va a pedir que 30 exjefes de Estado vayan a Venezuela a constatar la calidad de la democracia en Venezuela. ¿Pero cuándo? ¿El día de la elección? ¿O antes? ¿O después? Afortunadamente coincide que la reunión anual del Club de Madrid, que en este caso va a realizarse en los Estados Unidos, será en septiembre. Las elecciones son en diciembre 6. Entonces, en ese periodo, puede, si acepta el Club de Madrid, y un indicativo positivo es que ellos han endorsado una carta que hemos enviado al señor Maduro, los 96 jefes de Estado. Yo espero que 30 de ellos puedan aceptar ir antes de la elección, Andrés. Concretamente, ¿cuánto tiempo antes de las elecciones va a sugerir usted que vayan estos 30 expresidentes? La idea sería que si no permiten que instituciones especializadas, como los observadores de la Unión Europea, el NDI, el Carter Center, si no lo hace, pudieran 30 presidentes de diferentes partes del mundo, no solo latinoamericanos, pudieran ir dos semanas antes de la elección, dos semanas antes de la elección, sin interferir en el proceso electoral, pero observar la calidad del proceso y observar la calidad de la democracia que se practica hoy en Venezuela. Doctor Toledo, usted acaba de decir que no habría que participar, la oposición venezolana no tendría que participar en las elecciones si no hay condiciones. Pero, ¿acaso no fue ese el gran error de la oposición venezolana hace unos años? No participaron en las elecciones legislativas creyendo que eso iba a motivar una reacción internacional y, bueno, se quedaron fuera de juego. El fallecido presidente Hugo Chávez hizo la elección, ganó todo el Congreso, los países latinoamericanos reconocieron la victoria del gobierno de Chávez y la oposición se quedó fuera de juego durante años. Querido Andrés, puedo transmitirle mi experiencia personal y de todos los demócratas del Perú. Cuando anuncié el 17 de mayo del 2000 que no íbamos a participar en la segunda ronda porque teníamos información de que el proceso era fraudulento, causó un terremoto internacional. Entonces, yo sugeriría, yo soy un empedernido defensor de la democracia, de la libertad de expresión, de los derechos humanos, de la independencia de los poderes, y lo digo de todo corazón. Si creen que la elección estaba amañada, y eso lo conocen mejor los venezolanos, y en dos semanas estaré con ellos en los Estados Unidos, mi recomendación es no participar, y eso prendería una mecha en la opinión internacional que permitiría el aislamiento de Venezuela con el gobernante actual. Yo creo que la mistura entre la actividad interna y la opinión internacional produce una sinergia extraordinariamente positiva para la recuperación de la democracia, Andrés. Tim Paget, antes de ir a un corte, ¿estás de acuerdo con el expresidente Toledo en que la oposición no tendría que ir si el gobierno de Venezuela no permite a los salvadores de la OEA y de la Unión Europea, o no? No, yo estoy de desacuerdo. Por las razones que tú acabas de decirle, porque la historia ya nos ha indicado que sería un error hace 10 años la oposición en Venezuela optó de no participar en las elecciones, regalaron el Congreso a Hugo Chávez, y ellos han pasado la década pasada tratando de recuperarse de ese error. Tenemos que ir a un corte. Antes de ir a ese corte, quiero señalar nuevamente que hemos invitado al gobierno de Venezuela a dar su opinión en este programa. Hasta ahora no hemos tenido respuesta. Siempre están invitados, siempre les escribimos, no responden. Ojalá lo hagan pronto. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con el expresidente Toledo y las elecciones en Venezuela, Argentina, Perú. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las elecciones que se vienen en Argentina, en Venezuela, en Perú, en varios otros países. Y si se viene un cambio de vientos políticos, por lo menos en América del Sur, o por el contrario, como acaba de pasar en las elecciones intermedias de México, van a seguir ganando los que están en el poder. Vamos a Washington. Daniel Kerner, tu pronóstico sobre las elecciones legislativas del 6 de diciembre en Venezuela. ¿Puede ganar la oposición? Sí, yo creo que sí. Hoy todo parece indicar que la oposición se encamina a ganar en el sentido de tener la mayoría del voto popular. Si uno mira lo que ha pasado, en 2010 la oposición sacó 48% del voto. Hay que ver cómo se cuenta el 4% que no fue el chavismo ni la oposición. Después Capriles con Maduro, que casi gana la elección. Y hoy el gobierno está en una situación mucho más difícil. La economía está muy mal, se está contrayendo fuertemente. La inflación está en tres dígitos. Los niveles de aprobación de Maduro están apenas por encima del 20%. Salvo que haya un fraude muy grande, es difícil ver que la oposición no pueda ganar el voto popular. Lo cual es importante. Después, ¿cómo se traslada eso a la cantidad de miembros de la Asamblea Legislativa? Ya es un poco más complicado, dado que el chavismo finalmente armó un sistema que favorece al chavismo en cada elección. Pero con los resultados que estamos viendo hoy en las encuestas, la oposición debería al menos tener una mayoría simple, una mayoría absoluta, perdón, en la Asamblea, si no estar cerca de los dos tercios. Claro, el gobierno puede decidir no reconocer esos resultados, hacer un fraude muy grande, pero tendría que ser de una magnitud tan grande para que la oposición no gane, que creo que generaría ya de por sí una situación muy difícil política para el gobierno. ¿Tim Paget? Sí, yo estoy de acuerdo con Dan. Yo creo que la oposición tiene una oportunidad grandísima en estas elecciones de ganar el Congreso. Y también yo creo que realmente estas elecciones pueden ser una de las más importantes en la historia de Venezuela con respecto al cambio de poder. Porque si la oposición... Las más importantes. Sí, porque si la oposición gana el Congreso, eso va a poner a la oposición en una posición muchísimo más fuerte de conducir un referéndum revocatorio contra Maduro en 2016. Los chavistas, los socialistas, el partido de Maduro realmente... Yo creo que hay un sentimiento que ellos no pueden permitir eso. Y por eso vamos a ver un esfuerzo frántico realmente por parte del gobierno de mantener su mayoría en este Congreso. Daniel Kerner, pero el presidente Maduro acaso no tiene muchas cartas en la manga? O sea, como tú dijiste, la inflación en Venezuela es un récord mundial. Bank of America hace pocos días acaba de estimarla en 172% para este año. Hay escasez de alimentos y hay muchas cosas que juegan en contra del gobierno. Pero tú has leído la prensa en los últimos días. El presidente Maduro empezó a hablar de un conflicto fronterizo latente con Guyana. Firmó un decreto que Colombia objetó, como diciendo los colombianos, el presidente Juan Manuel Santos dijo que el presidente Maduro como que se apropió en el papel por lo menos de un pedazo de aguas territoriales de Colombia. ¿Ese sentimiento nacionalista no podría ayudarle a ganar las elecciones, junto con un aumento de salario, junto con las medidas que los gobiernos suelen adoptar poco antes de las elecciones? Yo creo que hoy se ve difícil. Obviamente el gobierno va a tratar, en la desesperación que tienen, de hacer todo lo posible internacional, repetir lo que hicieron frente a las elecciones locales hace un año con el DACASO. Pero yo creo que el impacto de eso va a ser limitado, porque finalmente la situación económica, como tú has dicho, es realmente muy grave. La economía, de nuevo, se está contrayendo, tal vez más del 6%, la inflación está en tres disquidos, la escasez es muy extendida. Una cosa que cambió fuertemente en Venezuela es que aún durante los años difíciles de Chávez el consumo siempre seguía creciendo, había productos, había subsidios. Eso ya no está pasando porque no tienen dólares y al mismo tiempo el gobierno está haciendo un ajuste externo, es decir, está reduciendo importaciones fuertemente para tratar de seguir pagando sus obligaciones de deuda con China y con bonistas internacionales en un contexto de precios de petróleo muy bajo. Entonces cualquier gasto que haga yo creo que el impacto más bien va sobre inflación, pero no tienen capacidad yo creo de volver a expandir el consumo dado la escasez y la restricción de dólares. Y la verdad es que si uno mira los niveles de apoyo de Maduro hoy, está de nuevo, apenas por encima del 20%, 80% de la población cree que el país va en la dirección incorrecta. Obviamente el gobierno va a usar esto, va a tratar de asustar a la oposición, a los votantes de la oposición, para que no vayan a votar, para que no participen, va a tratar de radicalizar, pero me parece que están en una situación muy complicada, lo cual a mi forma de ver coincido con lo que se dijo anteriormente, que a la oposición la va a dejar fortalecida. Mi preocupación ahí es que lo que va a hacer es polarizar aún más la situación política en Venezuela porque el gobierno no va a ceder en nada. Entonces vamos a entrar, me parece, en un ciclo aún más complejo después de las elecciones. Tim Paget, si el gobierno venezolano no permite observadores internacionales considerados por la oposición como más neutrales, como los de la Unión Europea, como los de la OEA, ¿cómo ves este plan del expresidente Toledo que nos acaba de decir, en primicia según él, de que va a invitar a 30 expresidentes para ir a Venezuela dos semanas antes de las elecciones? Realmente no creo que va a tener un gran efecto porque ya hemos visto otros intentos por parte de expresidentes de influir en la situación en Venezuela y los chavistas realmente y Maduro han podido aguardarse de protegerse de esa influencia. Entonces yo no creo que realmente, yo creo que... ¿Pero no crees, Tim, que estando más cerca de las elecciones va a haber más atención internacional sobre...? Oh sí, claro. Pero yo creo que el ojo internacional va a ser, de todos modos, muy fuerte con respecto a esas elecciones por las razones que yo acabo de decir. Mi gran preocupación realmente es más económico. Yo tengo la preocupación que el gobierno va a quemar sus reservas para ganar votos en esta elección y aún si ellos mantienen su mayoría en el Congreso, lo que va a pasar es que ellos van a gastar tanto para ganar votos que va a exacerbar, empeorar la situación económica en Venezuela y aún si ellos mantienen poder, vamos a tener una crisis económica mucho más peor. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, sobre Argentina, las elecciones que se vienen a Argentina y lo vamos a seguir discutiendo con Daniel Kerner en Washington y Tim Paget en nuestros estudios. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. La semana pasada se confirmó en Argentina que el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, será el candidato oficial de la presidenta Cristina Fernández para las elecciones presidenciales de octubre y las encuestas dicen que hoy por hoy Scioli parecería llevaría las de ganar. Pero bueno, también tenemos que recordar que hace seis meses las encuestas decían que el peronista disidente Sergio Massa era el favorito y hace tres meses decían que el líder opositor y jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, estaba primero de las encuestas y era imparable, según algunos. Antes de ir a nuestros invitados, a Tim Paget en nuestros estudios, a Daniel Kerner en Washington, veamos lo que nos dijo el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, cuando le preguntamos sobre las elecciones de Argentina. Veamos. A mí me debo decir de todo corazón, yo he vivido dos años en la Argentina, no en los mejores años, entre 76 y el 78. Veo con preocupación un crecimiento de una política populista, dictatorial y un manejo de la economía muy poco sincera. Cuidado con el masajeo de las cifras oficiales, ad portas de un proceso electoral. A mí me gustaría ver, me preocupa Argentina porque Argentina es un país grande, es un país que, si bien es cierto, el peronismo ha tenido preponderancia, la carencia de alternancia política en Argentina me preocupa porque eso sí puede tener un efecto de demostración con efectos negativos que preocuparía el avance que la región ha hecho en los últimos 40 años en términos de democracia. Vamos a Washington. Daniel Kerner, tú has escrito en tu último informe a tus clientes que ves un 60% de posibilidad de que gane el candidato oficialista Daniel Scioli en Argentina. Cuéntanos un poco por qué, qué te lleva a tener esa certeza o esa casi certeza. Bueno, yo creo que es más bien que lo que, el sentimiento que parece estar dominando hoy en el electorado es uno más bien de continuidad. Que no solo pasa en Argentina, digo, lo vimos en Brasil, lo vimos en Uruguay, han sido 12 años de mejoras económicas muy sostenidas. Si uno mira hoy los datos de popularidad de la presidenta, está alrededor del 50%. Los datos de confianza del consumidor están en niveles récord casi similares a los que estaban en 2011, cuando la presidenta Cristina Kirchner ganó con el 54% de los votos. Paradójicamente, la expectativa de cambio, quiere decir que ella se va y que lo que viene en la visión de los empresarios y de los inversionistas, es que la política económica va a ser mejor, ha permitido que la situación económica se estabilice y mejor. Entonces, la economía parece estar creciendo un poco más que el año pasado, las dinámicas cambiarias están estables, la inflación se desaceleró, los aumentos de salarios están impulsando el consumo. Entonces, esta combinación de cosas ha hecho que la gente esté más o menos satisfecha. Yo creo que el temor al cambio sigue estando. Va a ser una elección competitiva, han sido 12 años, hay mucho descontento, se ha polarizado. Pero a mí forma de ver esta situación estructural de una mejor economía y de la gente queriendo mantener muchos de los beneficios que ha obtenido a lo largo de los 12 años es lo que le va a dar la fuerza a Scioli y más aún ahora que va a tener el total apoyo de la presidenta y del peronismo. Pero, Daniel Kirchner, esto que acabas de decir, no podría jugar en contra del candidato oficialista, en contra de Daniel Scioli en los próximos meses, porque si lo que ha mantenido la economía argentina más o menos parada en los últimos meses ha sido la creencia de que el próximo presidente va a cambiar la política económica para bien, según la visión de los empresarios, el hecho de que Daniel Scioli se haya alineado como nunca con Cristina Kirchner y con los sectores más radicales de su gobierno, ¿no va a hacer decrecer la confianza y hacer decaer la economía en lo que resta entre ahora y octubre? Esa es la pregunta clave, hemos visto ya un poco de movimiento en el dólar sobre todo, yo creo que no va a ser lo suficiente para cambiar la dinámica primero de acá a agosto, donde son las primarias y como tú sabes las primarias en Argentina son un invento raro, son abiertas, los partidos eligen a sus candidatos antes, entonces funcionan casi como una primera vuelta que después consolidan muchas veces los resultados, entonces yo no creo que le afecte antes de agosto y eso los va a ayudar en octubre, y me parece que lo que va a pasar es que la gente estaba demasiado complaciente y optimista y ahora se dio cuenta de algo que muchos ya sabíamos, que era que la presidenta iba a intentar seguir siendo influyente cuando que se fuera, yo creo que una vez que pase esa sorpresa, lo que la gente va a empezar a pensar y lo que yo siento que ya está empezando a pensar con los inversionistas y los empresarios, es que uno, que Scioli no es Cristina finalmente, dos, que es un país hiperpresidencialista y tres, que si Scioli no empieza a dar algunas señales y a prometer y a pensar en hacer los cambios positivos después de las elecciones, él se va a encontrar con serios problemas económicos que lo van a forzar a hacerlo, entonces yo creo que esa dinámica puede llegar a mantener la situación más o menos estable, y aún si no lo es, el gobierno sigue teniendo la ventaja que el desempleo es bajo, que la economía está más o menos funcionando y que la mayoría de los votantes no culpa del todo al gobierno por sus problemas, es decir, la inflación culpa a los empresarios, los problemas energéticos cumplen la culpa a las empresas, y la oposición tiene la dificultad que ha venido diciendo a lo largo de estos 12 años que Argentina va hacia una hecatombe económica, y eso no ha sucedido y eso le ha dado buenos resultados. Timpatio, ¿tú también crees que hay un 60% de posibilidades que gana Scioli? Yo estoy de acuerdo que el candidato gubernamental probablemente va a ganar, pero yo creo que va a ser un poco más apretado que quizás Daniel cree, porque yo también creo que hay una gran porción de votantes en Argentina que aunque la situación es estable ahorita en Argentina, yo creo que también quieren quizás bajarse de la montaña rusa que representa el gobierno peronista hoy en día, y eso puede trabajar en el favor de Mauricio Macri, porque él está prometiendo un poco más de estabilidad macroeconómica, y también un esfuerzo de insertar a Argentina un poco mejor en el escenario económico internacional que los años kirchneristas realmente no podían ofrecer. Pero, Tim Padgett, los argentinos tienden a cambiar muy rápido, como yo decía al principio de este segmento, hace seis meses todo el mundo decía masa, imparable, hace tres meses Macri, imparable, ahora Scioli, imparable. ¿Qué te hace pensar que en tres meses no va a ser Macri imparable? Sí, no, muchas cosas pueden pasar entre ahora y octubre económicamente, especialmente económicamente en el atmósfero internacional. Entonces, como yo dije antes, si algo mal pasa entre ahora y entonces, eso va a crecer entonces ese sentimiento que tenemos que buscar más estabilidad para el largo plazo. Eso va a trabajar en el favor de Macri, yo creo. Vamos a Washington. Daniel Kerner, en tu informe a tus clientes, tú decías que si gana el candidato oficialista, Daniel Scioli, gobernador de Buenos Aires, como tú crees que hay un 60% de posibilidades que pase, sería un presidente independiente que se despegaría de la presidenta Cristina Fernández. ¿Qué te hace pensar eso? Porque las últimas declaraciones de Scioli sugieren casi todo lo contrario, que está más kirchnerista que nunca. ¿Qué te hace pensar que él se independizaría y haría una política diferente al de su aliada y protectora actual, Cristina Kirchner? Bueno, Scioli viene de antes de los Kirchner, ¿no? Él entró a la política finalmente de la mano de Carlos Menem, que era un peronista de libre mercado, privatizador y de derecha. Después fue cercano al presidente Dualde, que bueno, era un peronista ahí más populista. Él entró al gobierno de los Kirchner cuando Néstor Kirchner, en parte con Dualde, decidieron ponerlo de candidato a vicepresidente para tratar justamente de atraer más votos de independientes, de sectores urbanos y reforzar su candidatura. Y la verdad es que a lo largo de estos 12 años él ha sido sí un aliado y sí un apoyo, pero siempre también dando señales de que no compartía del todo en el día a día muchas de las grandes batallas ideológicas de los Kirchner. Y mi impresión es que él siempre fue un político muy pragmático, que ya tiene un solo objetivo, que es llegar a la presidencia. Y él tomó la decisión en algún momento que su manera de llegar a la presidencia iba a ser siendo leal y aliado a todos estos distintos presidentes, incluyendo a Néstor y Cristina. Cuando muchos pensaban que Cristina lo iba a traicionar, él pensó que finalmente iba a terminar siendo elegido el sucesor y tuvo razón. Pero yo creo que su objetivo siempre fue ser presidente. Hoy él tiene que decir esto porque él no puede arriesgarse a tener un quiebre con Cristina y a no recibir su apoyo de acá a las elecciones. Después va a empezar un proceso largo y difícil para separarse, pero su objetivo anterior era ser presidente. Y él no viene de este grupo y nunca compartió, a mí forma de ver, muchas de las batallas ideológicas de los Kirchner contra Clarín, contra los medios, inclusive, creo yo, la visión de política económica. Y viendo quiénes son sus asesores, uno me parece puede llegar a esa conclusión. Pero, Daniel Kirchner, rápidamente, quienes conocemos, y hemos hablado muchas veces con el candidato, con Daniel Scioli, sabemos más o menos su forma de pensar. Pero la pregunta que se deben hacer en este momento todos quienes que están escuchando en Argentina, supongamos que sí, supongamos que Daniel Scioli ganara las elecciones y quisiera hacer una política independiente. ¿Va a poder hacerlo cuando tiene un vicepresidente puesto por Cristina Kirchner, varios otros funcionarios incrustados en las tres ramas del poder del gobierno kirchneristas? ¿Podría, si quisiera, hacer una política independiente? Yo creo que sí, no va a ser fácil, ¿no? Porque finalmente hay algunas cosas que son únicas de lo que está pasando en Argentina, pero también está pasando en otros países de la región, que es que, bueno, Argentina está en una transición de una figura que se va con fuerte popularidad, porque Cristina va a ser la primer presidenta desde la vuelta a la democracia, que se vaya con niveles altos de aprobación y con mucha influencia, y ha sido finalmente la que ha dominado la política argentina durante 12 años, y como dices tú, está poniendo gente para cerciorarse de que va a tratar de mantener influencia. Sin embargo, lo que yo creo que el límite que hay ahí, y hemos visto en otras transiciones en Argentina y en otros países, es que finalmente el que tiene la capacidad de forjar alianzas y convencer a los políticos es el que controla los decretos, es el que controla los recursos, es el que controla el presupuesto, y ese en Argentina es el presidente. El vicepresidente es limitado, el Congreso es limitado, y finalmente, digo, mucho se ha dicho a lo largo de estos años de que el peronismo no la quería Cristina, no lo quería Néstor, y estuvieron la mayoría siempre con ellos, en gran medida porque ella controlaba los recursos y controlaba los votos. El peronismo, cuando vea un nuevo líder, creo yo, va a empezar a moverse hacia ese líder. Va a ser un proceso complejo, yo creo que va a ser algo parecido a lo que vimos en Colombia, con Uribe y con Santos. Santos desde el primer día empezó a tratar de separarse, Uribe mantuvo su influencia, pero Santos logró finalmente desarmar el apoyo que tenía Uribe, no en la población, pero sí en el sistema político y ha podido gobernar. Yo creo que algo de eso va a ser, a pesar de que va a ser complejo, porque finalmente el vicepresidente del Congreso tienen, creo yo, poderes limitados, y lo que va a pesar mucho más para la mayor parte de los políticos peronistas, va a ser garantizarse que a este gobierno le vaya bien, porque de ahí depende su supervivencia política y no de Cristina. Y Cristina, mucho para ofrecer, más que la posibilidad tal vez de volver en dos años o en cuatro, no va a tener, por lo cual le va a costar, me parece, mantener esas alianzas, salvo en algunos pequeños grupos. Tim Paget, el minuto que nos queda. Si ganara Scioli, yo no estoy tan convencido de ustedes que su triunfo sería irremediable o un hecho, pero si ganara Scioli, ¿sería un Juan Manuel Santos, como acaba de sugerir Daniel Kerner en Washington, o sería un Medvedev, el expresidente ruso que dejó a Vladimir Putin ser el poder detrás del tono, hasta que volvió Vladimir Putin? Que sería un poco más como Santos es la expectativa y la esperanza, y yo estoy de acuerdo con Daniel que él es más pragmático, pero yo puedo decirte que hace una semana yo estaba en una escena con expertos económicos en Latinoamérica, aquí en Miami, y solamente unas horas antes Scioli había anunciado su selección de Carlos Zannini como su vicepresidente. Fue para ese experto una señal muy preocupante. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con el expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos analizando las elecciones presidenciales en Argentina, las legislativas en Venezuela, las que se vienen en Perú el año próximo, y si estas elecciones van a marcar un cambio político en América Latina, o por el contrario, como ocurrió en México con las elecciones intermedias recientes, van a marcar un continuismo de los gobiernos que están actualmente en el poder. Sigamos con la entrevista con el expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Vamos a lo que nos dijo cuando le preguntamos si va a ser candidato en las elecciones peruanas del año próximo, y si algunas denuncias sobre supuestas irregularidades en las compras de bienes raíces que se le han hecho podrían afectar su candidatura. Veamos lo que nos dijo. Señor Oppenheimer, primero permítame rechazar contundentemente cualquier irregularidad durante mi gestión. Al concluir mi gestión en el año 2006, el Congreso de la República y el Ministerio Público, el Poder Judicial hicieron todas las investigaciones, todas las investigaciones, y no hubo ninguna irregularidad. Recientemente, el fiscal de la Nación ordenó una investigación para ver si había desbalance patrimonial, y concluyó con una resolución suprema del Ministerio Público diciendo que no hay ninguna irregularidad y ningún desbalance patrimonial. Yo no soy un político profesional, yo soy un académico, tengo mis ingresos de las universidades en los Estados Unidos, en Europa y en Japón, entonces a mí no me pueden, no me meta usted en la misma bolsa. Es más, acabo de concluir, Andrés, el libro La Sociedad Compartida, una visión global de América Latina de aquí al año 2050. Es un libro que, si bien es cierto, es académicamente riguroso, no es también irreverente en la medida de que propone que América Latina, en contraste con tus preguntas anteriores, América Latina es el continente prometedor de aquí al año 2050, cuando el mundo sea nueve mil millones de personas, pero requiere de grandes retos como tomar decisiones hoy día, no pensando en las próximas elecciones, sino más bien en las próximas generaciones. Decisiones como la diversificación de la composición del crecimiento económico para no depender solo de materias primas cuyos precios lo determina el mercado internacional y ahora la China se está enfriando, Europa no logra resolver su crisis financiera, los Estados Unidos están creciendo a tasas pequeñas, aunque sí están creciendo, sin embargo, América Latina no puede tener la vulnerabilidad de someterse a un factor externo como son los cambios de los precios internacionales. Tenemos que irnos, doctor Toredo, pero la pregunta que se nos quedó en el tintero, ¿va a ser candidato en las elecciones del año próximo en Perú? Bueno, mire, yo estoy ya hace ocho meses recorriendo todo el país, fortaleciendo las bases de Perú posible, Perú posible va a participar en las elecciones del año 2016, ¿quién será el candidato? Lo determinará el Congreso del Partido que se llevará a cabo en septiembre y ahí determinaremos quién será el candidato presidencial, pero Perú posible va a participar en las elecciones del año 2016. A mí me sonó como un sí esa respuesta, pero bueno, tenemos que ir a un corte cuando volvamos mi opinión sobre todo lo que hablamos en este programa. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, arroba Oppenheimer en nuestro Facebook y también en nuestra página web andresopenheimer.com ahí pueden encontrar mis últimas columnas y nuestros últimos programas de televisión. Bueno, mi opinión sobre lo que nos dijo el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, sobre las elecciones legislativas en Venezuela. Estoy de acuerdo con él en varias cosas. Me pareció muy interesante el tema este de invitar a 30 expresidentes a Venezuela poco antes de las elecciones. Pero no demasiado de acuerdo con la idea de que la oposición no debería participar si no se permite la entrada de ciertos observadores internacionales o si no hay un proceso electoral totalmente equilibrado. Toledo nos contaba al principio el programa que durante el gobierno autoritario del expresidente Fujimori en Perú, él, Toledo, se negó a participar en una segunda vuelta electoral por falta de un proceso electoral equitativo y que eso generó un terremoto de presión internacional que luego resultó en elecciones supervisadas por observadores independientes y neutrales de todo el mundo. Eso es cierto. Pero también es cierto que la oposición en Venezuela como nos decía Tim Paget se negó a participar en las elecciones legislativas del 2005 esperando ese terremoto de protestas mundiales que nunca vino. Y esa protesta al no llegar lo que produjo fue todo lo contrario. Produjo que el expresidente Hugo Chávez hizo las elecciones se quedó con el dominio absoluto de la Asamblea Nacional y el mundo no dijo nada. O dijo, pero dijo que si la oposición participó, no participó, no podía quejarse. Y también es cierto que la oposición chilena votó en condiciones adversas contra el ex dictador Augusto Pinochet en 1988 y ganó. Y la oposición nicaragüense lo mismo. En 1990 la oposición nicaragüense votó en elecciones con todas las reglas a favor del régimen sandinista de entonces y la oposición ganó. Lo que ha ocurrido en muchos países con gobiernos acusados de autoritarios es que sus gobiernos han estimulado la abstención electoral. Lanzan rumores de que la elección está manipulada o que va a haber trampa o que no hay nada que impida su victoria para que la gente no salga a votar. ¿Por qué? Porque la abstención tiende a favorecer a quienes están más organizados y tienen más recursos para llevar a los votantes a las urnas y esos suelen ser los gobiernos. De manera que aunque los argumentos en ese sentido del expresidente de Orredo son sólidos también lo son los que dicen que no votar es hacerle el juego a quienes están en el poder. Bueno, vamos a estar muy pendientes de todas estas elecciones de las que hablamos hoy. Ojalá en los próximos meses podamos tener a varios de los principales protagonistas como el presidente Maduro en nuestro programa. Gracias. Hasta la semana próxima.